¿Cuál es la cantidad de contravenciones que tenemos durante el año 2021? Con peleas entre vecinos, en la ingesta de bebidas alcohólicas y esas cosas, tanto la ingesta de bebidas alcohólicas como peleas entre vecinos, muchas veces terminan después en un delito. Entonces, estamos buscando con los senadores llevar adelante la concreción de los juzgados o las secretarías contravencionales para atender esa problemática y prevenir el delito. Porque atacar las contravenciones es prevenir el delito porque sabemos que la mayoría de las contravenciones luego terminan o se derivan en delitos más violentos. Y bueno, con las contravenciones esperamos que a través de la aplicación de una sanción económica se corrijan malas conductas entre los ciudadanos. ¿Cuál es lo que tiene que ver con infraestructura, recursos humanos y también lo que tiene que ver con móviles? ¿Cuál es la situación del panorama? Bueno, el pedido de los senadores es mayor presencia policial, más recursos humanos en la calle, más móviles. En general, el pedido de móviles y móviles acorde a la geografía de nuestra provincia tiene que ver con la compra de camionetas 4x4 o redistribución. Yo les explicaba que era posible que compremos móviles, autos para la policía y bueno, esos van a ser entregados a las principales ciudades y luego reestructurar las camionetas para mandarlas a los lugares más inhóspitos que requieren camionetas 4x4. Y luego a largo plazo es la necesidad de pasar de 11.000 efectivos que tenemos hoy en la policía a 14.000, que es el número que hemos evaluado como necesario para tener una mejor seguridad para todos los salteños. Usted dijo que ha crecido el delito y también, por supuesto, lo que tiene que ver con la siniestralidad. ¿Qué se está haciendo para atacar esto? Bueno, respecto del crecimiento de delitos, comparado con el año 2020, que fue un año atípico, pero también comparado con el año 2019, ha crecido un 13% la modalidad de delitos contra la propiedad, es decir, robos, hurtos y motochorros. Y nos llama la atención por ahí también la violencia con que se producen los robos. Y respecto de los siniestros viales también estamos muy preocupados, porque hemos alcanzado números de 143 víctimas fatales en siniestros viales.